Quizás a algunos la palabra coaching les suena a chino, pero quizás hay otras personas que utilizan esta metodología para sacar lo mejor de sí mismos. El coaching es una metodología que lo que intenta es ayudar a las personas, acompañarlas, para que saquen el máximo provecho de ese potencial que todos llevamos dentro. Asociación Aire de Ciudad Real ha extrapolado este tema del coaching a la educación organizando una charla-taller de coaching educativo para que el personal docente sepa sacarse partido no solo a sí mismo, sino también a los alumnos. El coaching puede marcar diferencias incluso en la forma de relacionarse del propio equipo de docentes con el claustro de profesores, incluso puede marcar pequeñas diferencias en la forma de implicar a los padres, en la forma de comunicar con las familias y sobre todo marca grandes diferencias en la manera de entender el papel del alumno. Una alternativa que ayuda a quienes hayan perdido su pasión por enseñar a recuperarla o a cambiar sus formas de educar o de tratar con los alumnos. Una experiencia que Catalina recomienda al menos una vez en la vida porque estos docentes están trabajando con el potencial del futuro. Muchas veces el coaching nos plantea como otro punto de vista, nos ayuda incluso a volver otra vez a congeniar y a establecer un vínculo con esa vocación, con esa idea de por qué una persona ha decidido en algún momento de su vida dedicarse a la docencia y dedicarse a la educación en general. El coaching ayuda muchas veces a recordar qué sentido tiene eso. Desde AIRE queremos apoyar el mundo del coaching y en concreto a estas dos grandes ponentes como Catalina y Eugenia que nos presentan este fabuloso programa de coaching educativo, programa transformador. Y está claro que desde AIRE estamos haciendo una apuesta y un apoyo por todo aquello que ayuda al crecimiento personal, no solo nuestro, sino de nuestra familia, de profesores, de toda la comunidad educativa. Y va a ser algo fabuloso y hoy es un pequeño aperitivo, una pequeña presentación de lo que el curso va a suponer y estamos muy contentos de que hayan contado con nosotros para este día de presentación de este programa transformador. Esta sesión de coaching educativo ha servido de precedente a un programa modular más extenso que Asociación AIRE y Catalina Fuster quieren desarrollar tanto en Ciudad Real como en otras ciudades.